bienvenidos a otro vídeo más de las day on air bien como pueden observar estamos en un lugar nuevo detrás de la pared no hay absolutamente nada porque todavía no sé qué es lo que voy a hacer todavía no tengo la más mínima idea de cómo voy a poner y de cómo voy a decorar la pared así que por lo pronto vamos a tener un fondo bien pero bien blanquito y lo otro por supuesto que quería mostrarles era lo siguiente tenemos dos vídeos obviamente salieron hace ya bastante tiempo pero como siempre les comento estoy trabajando así que no había podido encima en el medio tuvo una mudanza así que estuvo bastante complicado para poder hacer videitos pero igual ya empezamos y ya estamos en carrera nuevamente tenemos dos vídeos un vídeo que salió hace ya unos cuantos días en donde podemos ver más o menos cómo va a quedar terminado entre comillas la parte de el asentamiento tenemos algunos lugares muy pero muy lindos ahí parece que tuviéramos unos reflectores apuntando hacia un lugar donde va a ser quizá puede hacer un tipo de arena donde vamos a pelear donde van a venir otros jugadores no jugadores porque la gente que ha dicho que acá no va a haber modo multijugador dentro de el modo solitario pero sí puede ser que hayan algún tipo de contienda entre saqueadores entre motoqueros lo que siempre ha estado poniendo la gente que decir también incluso con los de génesis seguramente para poner algo para que nosotros podamos interactuar con todos esos personajes y nosotros podamos tener otro tipo de diversión porque como siempre hemos visto en las temporadas cuando venían otros personajes nosotros teníamos ya otro tipo de interacción podíamos hacer algunas otras cosas las historias estaban un poco más divertidas las historias estaban un poquito más buenas entonces eso hacía que las temporadas estén divertidas en cambio ahora como sólo tenemos que matar zombies y no hay ningún tipo de historia no hay ningún tipo absolutamente de nada lamentablemente no podemos hacer mucho y luego también tenemos otro teaser muy pero muy cortito y también está súper súper oscuro yo acá se lo voy a compartir y lo que hice fue bajarle el contraste al máximo y subirle el brillo al máximo para que por lo menos pudiéramos ver algo porque si no la verdad no se ve absolutamente nada y como podemos ver tenemos algo bastante bastante raro bastante extraño hablando de un juego de supervivencia no hablando de un juego en el cual tenemos que matar zombies primero tenemos tres tipos de personajes o por lo menos tres tipos son los que se alcanzan a ver el típico luchador forzudo el típico luchador que es el tipo fuerte y el macho podemos decirlo así y cuando termina ese personaje aparece una chica que está jugando al golf ahí sí que la verdad que no tengo la más mínima idea de que puede llegar a hacer eso no creo que nosotros tengamos que en algún momento jugar al golf porque estamos hablando de un apocalipto y zombie la gente que siempre dijo que su juego sea lo más realista posible entonces la verdad no tengo idea que será yo creo que usará esos palos para matar zombies no ahí está parece que está jugando al golf pero yo estoy seguro de que esos palos va a ser solamente como una skin y este está este personaje este personaje mujer va a usar ese palo para matar zombies y luego tenemos al típico personaje ese típico personaje loco que siempre aparece con careta con algunos disfraces con cosas muy locas muy raras y que también lo tenemos presente luego de eso también tenemos un vistazo en el cual a nosotros nos mostraron sólo tres personajes pero ahí en el fondo tenemos cuatro y yo calculo que el del medio seremos nosotros no no estoy seguro que el del medio somos nosotros tenemos los tres personajes que ya habían mostrado y parece que al costado hay uno que es más alto que todos es uno bien gratote normalmente siempre hay uno que se viste bien uno que tiene fuerza uno que usa aparatos uno que es un poquito loco y que tiene máscaras y que tiene algunas cositas y por supuesto en el medio estamos nosotros ahí que estamos viendo qué es lo que vamos a hacer yo calculo que vamos a tener que elegir algún bando algo vamos a hacer porque en el asentamiento nos dice que están esperando que regresen unos locos y para eso están esperando que reparen bien la camioneta detalle muy importante tanto en un teaser como en el otro vemos la camioneta en el primer teaser en la camioneta aparece en funcionamiento la camioneta pasa por adelante nuestro y ahí se termina el vídeo y en el otro teaser yo estoy totalmente seguro de que también eso es la camioneta nosotros estamos con una luz potente de fondo pero yo calculo que la luz potente de fondo son todas las luces de la camioneta que está detrás nuestro está estacionada la camioneta detrás nuestro con las luces fuertes y nosotros estamos ahí adelante así que esto era lo que quería traer en el día de hoy normalmente cuando la gente de kefir lanza un teaser a los pocos días ya está lanzando el trailer y a los pocos días ya está lanzando la actualización yo espero que lo más próximo posible que sea sea para la semana que viene hoy es día sábado yo calculo que para la semana que viene el lunes o martes tenemos el trailer y quizá estoy totalmente dando una fecha que no tengo ni la más mínima idea es solamente estoy hablando de lo que ha hecho la gente de kefir antes que cuando ya saca un teaser al toque saca trailer y cuando saca trailer es porque ya está todo listo y al toque saca la actualización lo que ha dicho también la gente de kefir es lo siguiente sobrevivientes sabemos cuántos esperan cambios e innovaciones significativas claro tenemos zonas permanentes tenemos nuevos retos ya hemos compartido con ustedes algunos detalles de la próxima actualización ahí estuvimos hablando un poquitito de eso como bancos de trabajo inmuebles bancos de trabajo para hacer piedra para hacer arena la verdad que no se sabe mucho bien para qué será eso eso es sólo una parte pequeña de lo que tenemos reservado para usted se acerca se acerca algo realmente global hoy estamos presentando otra parte importante de ella o más bien una pequeña pista y con eso también tenemos esta imagen del nuevo cuartel general o los supervivientes en la próxima actualización continuará la transformación de nuestra base por ejemplo el centro de comando obtendrá otro nivel y un modelo genial mañana compartiremos un adelanto que eso ya lo tuvimos viendo son los dos vídeos del principio no te lo pierdas algo muy importante que dijo rido en su vídeo de hoy vayan juntando cosas que ya habíamos juntado anteriormente ya sea en la fábrica ya sea en el motel ya sea en la granja ya sea en las alcantarillas o también en la autopista vaya juntando esas cositas dijo rido recuerde que rido tiene la alfa rido ya me imagino que no sé si está jugando porque cuando está jugando lo dice pero yo calculo que alguna novedad tendrá y si nos dice que vayamos juntando nuevamente los objetos que ya hemos juntado para armar todo el cuartel general seguramente debe tener algún tipo de información así que también vayan juntando esas cositas porque rido normalmente tiene algún conocimiento de lo que va a pasar queridos amigos tenemos dos vídeos que los puse en cámara lenta y también le subí el brillo y le bajé el contraste para que se vea algo porque esto ya parece un tráiler de batman una película de batman que no se ve un carajo y estamos también con algunas novedades que ha sacado la gente de que ir en discord muy muy importante siempre estar atento al disco y si no no se preocupen denle suscribirse a mi canal y ahí siempre van a estar enterados de las últimas novedades de la de online porque yo la pestaña de comunidad siempre estoy subiendo lo que la gente publica en discord a la pestaña de comunidad que a veces informan y otras veces no informan no avisa mucho pero bueno que va a ser así trabaja youtube así que ya no podemos hacer mucho cuando seamos muchos ya la información les llegará a muchas más personas pero estuvimos viendo dos vídeos adelanto el otro vídeo es muy pero muy nuevito salió recién el jueves y también estuvimos viendo algunas fotos de cómo va a ser el cuartel general hay que subir de nivel el cuartel general por eso ruido también dice que hay que guardar algunos artefactos que ya hemos formado sigamos formando por supuesto a cada lugar que vayamos guardamos alambres guardamos bujías guardemos asbesto guardemos todo lo necesario para subir de nivel nuestro cuartel general o cualquier otras de las dependencias que están dentro del asentamiento por ahora no tenemos otra información así que parece que vamos a tener bandos o parece que vamos a tener algún tipo de interacción con otros personajes no jugadores sino con otros personajes y vamos a ver de qué se trata esta actualización que según dice que fir va a ser gigante va a ser global va a ser un montón de cosas y vamos a tener que hacer un montón de cosas así que esperemos que esté a la altura de todo el hype que está mandando la gente de que fir espero que el vídeo les haya gustado servido informado divertido si quieren estar por supuesto al día con todas las cosas que está agregando la gente de que fir ya sea en youtube ya sea en facebook o ya sea en discord se suscriben y le dan al botoncito de compartir así nosotros seguimos creciendo un poquitito más dentro de esta comunidad recuerden dudas consultas sugerencias o lo que ustedes saben de la actualización y yo me lo pasé por alto lo dejan en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo muchas gracias a todos gracias por la espera y saludos